Ser senador a la ofensiva o a la defensiva. Hemos visto a un senador incluso llamando a la desobediencia de gobierno federal. Déjame decirte lo muy claro, Mari. En esa reunión, en esa sesión, cuando yo me subí a tribuna, yo les decía a mis compañeros senadoras y senadores de Morena, públicamente, no hubo alguien que me dijera lo contrario. Yo les decía, regresen a sus estados, regresen a sus municipios y escuchen lo que les dicen la gente. Somos otro poder. Es el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Se supone, por la construcción de nuestra constitución, somos poderes independientes. Escuchen a la ciudadanía y no hagan lo que el presidente les dicta y les manda a sabiendas que ustedes están haciendo algo contrario a lo que los ciudadanos que fueron quienes nos eligieron nos están pidiendo. Senador, vamos a temas meramente guanajuatenses. Bénjamo, la gasolina más cara a nivel nacional. Es un tema muy sencillo, Mari. El presidente, a partir del 1 de 2018, él lo dijo muy claro. Voy a quitar el IEPSA a las gasolinas. Lo estamos esperando. Lo puso Peña Nieto, sí. El IEPSA a las gasolinas representa más o menos 350 mil millones de pesos. Entiendo que no lo va a quitar porque necesita el país ese dinero, no él. Pero que durante diciembre del 2015, a la fecha, antes de que tomara posición, todos los meses dijera, cuando sea presidente voy a quitar IEPSA. Y que hay que recordarlo. Muchos ciudadanos de los 30 millones de mexicanos que votaron por él, creyeron en eso. Y que el procurador del consumidor diga, en Pénjamo está la gasolina más cara. Eso no me sirve de nada. ¿Por qué no vienen las clausuras? Pero esa doble moral de golpetear al estado de Guanajuato por algún tema, yo le diría al procurador, procurador, pues ven mejor y clausúralas. Si están fuera del precio y de la norma, pues no te ganas nada con exhibirlo. Yo he hecho algunos análisis, Mari, y me quedo pensando. Muchos de los que defienden al presidente, no defienden al presidente. ¿Sabes a quién defienden? A su decisión. Qué fácil lo engacosan ahora. Mira, es muy sencillo. Y te lo voy a decir. El presidente es un excelente comunicador. Excelente comunicador. Creo que esa es su gran virtud. Dicen los psicólogos que nunca puedes tomar una decisión o demasiado feliz o demasiado contento o enojado. El presidente sabía cómo llegarle a alguien y decía, a ti te está yendo mal. Y por eso en el campo te va mal. Y entonces yo soy tu salvador, yo soy tu redentor. Y le iba mal a los maestros. Yo voy a ser tu redentor. Hoy vean el presupuesto para los maestros. Hoy vean el presupuesto para los maestros. Muchos ya están también arrepentidos. Y entonces el presidente supo canalizar muy bien todos esos aspectos. Y los englobó y los encauzó. Y así como a ti, a mucha gente que yo conozco y que quiero, conozco periodistas, Mari, que también, digo, las veces que he platicado me dicen, hoy estoy arrepentido de lo que hicimos. A nosotros nos tratan mal, a nosotros nos juzgan. Hoy lo que tenemos que hacer como país es ponernos de acuerdo. Senador, es tanto el desencanto con la investidura presidencial. Y en plenos tiempos electorales, ¿se puede decir que el banco del bienestar es abrir la brecha hacia el socialismo? Yo creo que son muchos signos, Mari. Son muchos signos de lo que está sucediendo. Al presidente lo hemos escuchado hablar desde campaña que decía que cuando él fuera presidente de la república no iba a endeudar al país. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Basta con que lean la página 2 de la ley de ingresos de la Federación para el Ejercicio 2021, donde al presidente se le está autorizando contratar o deuda por 756 mil millones de pesos. Pero el presidente todos los días dice no. Y cuando le preguntaron, oye, presidente, y los 2.500 millones de pesos que le pediste al Banco Mundial, ¿eso no es deuda? ¿Qué dijo el presidente? Son operaciones recurrentes. ¿Cómo? O sea, ¿por qué no le hablas? ¿Por qué no dices la verdad? Que sí es un préstamo el que pediste y que no fue un préstamo para COVID, que fue para construir los bancos del bienestar. 2.700 sucursales que le estás invirtiendo 5 millones. ¿Para qué gastaste ese dinero si, por ejemplo, hoy el dinero lo transfieres ya a Electra? O sea, ¿para qué construir físicamente un cuarto con computadoras y demás para poder hacer estos caprichos que está teniendo el presidente? Congregarle muchísimo poder. Al ejército. Al ejército. Claro. En el presupuesto fue a la Guardia Nacional, al ejército se les aumentó el presupuesto. Guardia Nacional y ejército, pero le quitaste a las policías municipales y estatales. Y yo quiero mencionar, amable auditorio, senador, que, por ejemplo, bueno, a mí me ha tocado cubrir nota roja. Los primeros en arribar. La policía municipal. Es policía municipal. Son los centrones. El ejército viene llegando hasta 20 media hora de semana. Bueno, María, no nos vayamos tan lejos. Tú y yo vivimos muy cerca donde está la Guardia Nacional. Ok, pregunta, ¿para qué les construiste el cuartel acá en Las Animas? Si los tienes aquí. Segundo, mataron hace tres semanas a espaldas de ellos a uno. ¿Y no llegaron primero? ¿Y no llegaron primero? Llegó primero la policía a la una de la tarde. ¿Cómo? ¿Y los tienes ahí? ¿Haciendo qué? Claro, son susceptibles porque hoy les estás permitiendo que ellos construyan, que ellos hagan prácticamente todo. Entonces, es un tema realmente muy complejo lo que está sucediendo. Por eso la incongruencia del presidente. El presidente cuando decía que el ejército y la marina tenían que estar en los cuarteles, pero hoy él llega y dice, ya se me olvidó el poder que el ejército ya controle todo. Recuerden al presidente. A ver, recuérdenlo. El presidente decía, el ejército debe de estar en los cuarteles. Se cansó de decirlo. Diario lo comentaba. ¿Y hoy qué hace? Lo que el socialismo. Él hace lo que el socialismo. Claro, a ver, son estos símbolos. Son estos símbolos, Mari, y estos signos. Ya bien marcados, eh. El presidente está jugando un juego ideológico. Un juego ideológico del cual él está convencido, eh. Él sí cree en el socialismo, eh. Él sí cree en eso. Él sí cree en el conformismo. ¿Cómo ve Erandi Bermúdez el sexenio ahorita de Andrés Manuel López Obrador comparado con el de Enrique Peña Nieto? Estábamos mejor antes. Híjole. Decirte que el sexenio de Enrique Peña Nieto hubo más obra, hubo más acciones, hubo muchas cosas. Pero hubo mucha corrupción. Pero en el de López hay mucha corrupción, pero no hay obra. Y te voy a dar un dato. Y no hay recurso. Te voy a dar un dato muy, muy concreto. Un dato. Inegi, de la administración ya del presidente López. La corrupción en México creció el 22%. Datos de Inegi, eh, de esta administración. O sea, hoy hay más corrupción y no hay dinero. No hay dinero para los ciudadanos, eh. Ni penobras, ni acciones, ni mucho menos. Yo lo único que te puedo decir, yo no puedo decir que me gustaría que regresara el sexenio de Peña Nieto. No, 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 no. Para nada. Yo creo que después de este sexenio del presidente, tenemos que tomar lo bueno de todos, de todos los sexenios, para construir un país mejor. ¿Qué viene para Irán? Yo creo que, mira, viene estar en el Senado de la República. Soy senador de la República porque así lo eligieron los guanajuatenses y la gente de aquí, de mi pueblo, de Pénjamo, por seis años. Llevo dos años de senador. Seguiremos en esta trinchera como senador de la República y ya estaremos esperando en el 2024, donde estaremos sirviendo a los ciudadanos principalmente, donde el partido nos permita, pero sobre todo a nuestros ciudadanos. Tenemos que hacer un excelente trabajo. Todo viene para añadidura. Si hacemos las cosas bien, bien nos va a ir. Y ya para concluir ahora, sí, senador, una recomendación en materia electoral. Me refiero a que, bueno, que analicen, que vean. Híjole, es un tema bien complejo. Yo creo que me preocupa que como país, después de esto, esto se ha politizado tanto que hay una división muy marcada ya entre ciudadanos. Yo recuerdo antes las campañas políticas, probablemente había quien apoyaba al PRI, al PAN, al PRD, y pasaba la época electoral y pues normal, ¿no? Bueno, y hoy vemos esta división tan profunda que se dio, que todavía hay muchos resentimientos de que los de Morena contra los del PAN o los del PRI y viceversa, los del PRI y PAN. Es un tema que me preocupa mucho, María. Es un tema que me preocupa mucho. Y la recomendación es, vean los perfiles. Vean el trabajo de los partidos políticos. Vean el trabajo de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, de los que aspiran a ocupar un cargo de elección. Y eso yo creo que debe de ser el parteaguas que necesitamos como país. Ser una sociedad unida, firme de convicciones y ver los perfiles. Y que nunca se tome una decisión ni demasiado feliz ni demasiado enojado. Porque hoy aquí están las consecuencias en Palacio Nacional. Gracias.